Muy buenos días en OK Diario. Seguimos informándoles, seguimos llevando hasta sus hogares esta jornada electoral en Estados Unidos. Nosotros estamos en Washington DC, delante de una biblioteca pública donde está haciendo la cola. Ahí lo ven muchos estadounidenses que quieren votar. Nosotros hemos hablado con una voluntaria encargada de organizar esa cola que van a ver ahora mejor. Por favor, hemos hablado con esta señora que no sé si ven aquí, ese señor que pone ese chaleco amarillo que pone elections y la señora que está al lado que son los encargados de informar a la gente. Pues hemos hablado con ellos y les hemos preguntado por el papeleo que necesitamos para poder votar. Y nos han dicho que lo único que se necesita aquí, en este distrito, en el distrito de Colombia, es solo la prueba de que somos residentes, que vivimos aquí. Y no se necesita, como en España, presentar el ID, lo que sería el DNI, para probar que somos nosotros, para comprobar nuestra identidad. Esto ya lo apuntaban los republicanos, habían dicho que no extremar la seguridad del voto podía acabar en fraude electoral. Aquí lo hemos visto, lo hemos comprobado nosotros mismos. Vamos a seguir muy de cerca esta jornada. Por favor, acompáñenos.